Reportaje, entrevistas, debate, entre otros de los géneros del periodismo, veraz e imparcial y profesional. Enfoque positivo, vean los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal Marte TV, el canal de su generación. Muchísimas gracias por estar los martes y los jueves a través de su programa Enfoque Positivo por su canal Marte TV, pues un canal pensado para educarle, pretenderle y también informarle durante toda la programación que este canal pues trabaja directamente para usted. Queremos darle las gracias primeramente a nuestro padre celestial, luego a la gerencia general, a la licenciada Elisa Sarmiento, a nuestro compañero de equipo de trabajo de los dos medios de comunicación como ser Marte TV y también Marte FM en Acento 4.3. Allí encuentra usted en su diario de radio la emisora que le tiene también buena programación directamente para usted. Darle también las gracias a usted como televidente y lógicamente a mis cuatro asignadores porque sin ello no sería posible que estuviera frente a usted. Hoy vamos a estar dialogando con una persona haciendo sus primeros fininos. Con nuestra invitada, nuestra invitada que es una mujer que tenemos hoy. Gracias. Este proyecto anhelado por muchas personas, un proyecto de pavimentación que se estará desarrollando o ya se está desarrollando en este municipio. Veamos la nota a continuación. Autoridades locales acompañados del vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez, realizaron un acto para iniciar el proyecto de 280 metros de pavimento hidráulico en la comunidad de Rancho Grande, en el municipio de Esquías. Sí, muy contento de estar aquí el día de hoy con los amigos y amigas de Rancho Grande, sobre todo con buenas noticias, ya que hemos llegado al inicio de un proyecto de pavimento que gracias al presidente de la República y gracias al ingeniero Ordóñez que nos han apoyado con este tema, Walter Malonado, director de carreteras, un proyecto que ni siquiera lo pensaban ni lo soñaban los entes del rancho y sobre todo en la parte más dura, que es en la parte de la entrada a la comunidad, donde en tiempo de invierno es totalmente difícil poder ingresar. En ese sentido tuvimos la iniciativa aquí con los pobladores de poder pavimentar esta zona y es un proyecto que más de dos millones de lepiras que se va a estar beneficiando esta comunidad tan importante y sobre todo que es un punto para las demás comunidades. Con esta obra se beneficiará una importante cantidad de personas que transitan por la arteria principal que comunica a los municipios de San Luis, Esquías, Minas de Oro y San José del Potrero. Que en temporada de lluvia este tramo es un problema para los que utilizan esta vía, la que bajo estas condiciones es intransitable y ocasiona dificultades para el acarreo del café en la temporada, que es la principal actividad económica de la zona. Somos conscientes, verdad, que la mayor problemática que tenemos la tenemos en las vías de comunicación y hoy va, este día ha sido de gran alivio y de gran alegría para nosotros, puesto que estamos hoy en la comuna de Rancho Grande, este, socializando, socializando un proyecto, verdad, un tramo carretero pavimentado de concreto iráulico por 260 metros, algo, verdad, que representa el principio, el principio de esta actividad, una actividad que de hecho, verdad, este, viene a mejorar las condiciones, verdad, de locomoción, de un sector cafetalero tan grande como esto. De hecho, verdad, agradecemos a nuestro líder, verdad, Juan Orlando Hernández, nuestro presidente, que siempre está comprometido con, verdad, al sector cafetalero, a nuestro representante en el Congreso, al ingeniero El Cardo, porque si no hubiese sido por su gestión, este proyecto no se hubiera dado. La obra ahora es una realidad gracias al apoyo del ministro de INSEP, Roberto Ordóñez, y al director de carreteras, Walter Maldonado, ya que el proyecto se desarrolla en su totalidad con fondos nacionales. Sí, sí, realmente le estamos dando el agradecimiento a nuestro líder, El Cardo Martínez, va, que le está haciendo grandes influencias allá, va, por hacer gestiones de mejorar esta red vial. Sabemos de que esta red vial es de una gran magnitud de 80 kilómetros, desde San Antonio de la Cuesta, Rancho Grande, San Luis, Esquías, Minas de Ori, San José del Potero, va, y estamos contentos porque siempre los echa la mano en ciertos tramos malos y más que todo en este tramo, que es de gran problema que se estaba dando, pero hoy, gracias a Dios, los está ayudando a solucionarlo con este pavimento. Todos estos proyectos se desarrollan gracias a la visión que tiene el presidente de la República en mejorar las condiciones para los agricultores, en este caso, el rubro del café. La pavimentación es prioridad para los pobladores, ya que la pendiente donde se desarrolla la obra era causante de accidentes y daños en los vehículos, sobre todo en temporadas de lluvia. Es importante destacar el trabajo que realiza en este momento el ingeniero Edgardo Martínez y también el trabajo que está realizando en el municipio de Esquías, don Zacaría Hernández. Don Zacaría es una persona, lo conocemos muy bien, es una persona noble, humilde, y sabemos y entendemos de que está trabajando directamente para que todas las personas de este municipio pues tengan proyectos grandes. Hay gente que se molesta muchas veces porque tal vez quieren favores a título personal, pero yo creo que estas autoridades, cuando son autoridades, es bien y es bueno que les ayuden directamente a título personal, pero es mejor que le ayuden en esta clase de proyectos. Vea, llevar pavimentación a un lugar de estos es algo importante, porque allí de estas comunidades, como ser la perla azul del municipio, del departamento de Comayagua, como le llaman a Esquías, salen miles y miles de quintales o también de sacos de café, del grano aromático, del grano de oro que tenemos en nuestra Honduras y muchas familias igual pues se benefician. Vamos con otra nota, siempre hablando del ingeniero Edgardo Martínez de la gira, que realizó no solamente por Rancho Grande, sino que en otras comunidades del departamento de Comayagua. Veamos de qué se trata. Con la intención de conocer las necesidades de las diferentes comunidades, el vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez, realiza giras de trabajo y tratar de dar respuesta a los planteamientos que realizan los líderes comunitarios, como lo hicieron en la aldea de Lode Reina. Nos sentimos alegres porque es primera vez que nos visitan aquí, en este lugar de Lode Reina. Nos sentimos alegres y que no sea la primera ni la última que nos visitan. Porque yo me siento alegre porque ya ahora pues ya ellos cuando vengan a reunión de aquí van a empezar para arriba porque antes solo mirábamos que pasaban y yo me sentía así que ¿por qué no los visitaban? Ustedes pueden ver, es un lugar muy nacionalista, ¿verdad? Y es un honor para nosotros pues tener aquí al diputado Edgardo. Se da muy bienvenido y mucho gusto. Muy bien pasábamos por aquí saludando, pero no habíamos tenido este tipo de reuniones y me siento contento de poder estar aquí realmente atendiendo ese llamado y poder estar aquí frente a ustedes y que podamos tener una plática productiva sobre todo para ver qué proyección podemos tener aquí en esta comunidad de Lode Reina. Una comunidad que, repito, sí cantidad de veces hemos pasado, hemos tenido pláticas en algunas casas de amigos, pero no habíamos tenido estas reuniones y de ahora en adelante ya se van a volver costumbres tener estas reuniones aquí en Lode Reina. Avanzando con la gira en estos sectores con poco desarrollo en el municipio de Comayagua, el parlamentario conoció igual la problemática en la comunidad de La Laguna, en donde los líderes manifestaron sobre la escasez de peces en La Laguna, la ampliación de la Iglesia Católica y la reparación de la casa comunitaria, a la cual de inmediato el diputado Martínez brindó una respuesta ofreciendo su apoyo para gestionar las obras y llevar desarrollo a esa aldea. Es un placer tener al diputado Edgardo Martínez acá presente en nuestra comunidad, ya que es uno de los diputados que se está esforzando mucho por traer mucho desarrollo a lo que es el municipio de Comayagua, no solo el municipio, sino también al departamento y también a nuestras comunidades. Bueno, quiero agradecerle a él por la bondad que ha tenido de visitar el día de hoy nuestra comunidad, también a su cuerpo que le acompaña a visitar nuestra comunidad. De hacer trabajos en conjunto con la comunidad, porque nosotros somos partidarios de que no es conveniente hacer un proyecto que venga del gobierno central, se termina el proyecto, se va la gente y el proyecto queda, y la misma gente no lo cuida porque no le han sentido ese gusto, no le han agarrado amor al proyecto. Por eso nosotros siempre somos abanderados de los trabajos, la comunidad, con las autoridades, con quien se quiera comprometer a trabajar. Así que nosotros vamos a trabajar con ustedes. Y cuando nosotros vamos a trabajar, no estamos haciendo falsas promesas, porque yo no tendría valor de regresar aquí si no hiciéramos algo por estas dos ayudas que nos han pedido. En el cierre de la esquira de trabajo del parlamentario, con un salón comunal completamente abarrotado, los ahí presentes agradecieron la presencia del mismo y reconocieron su gestión, ya que ellos han sido beneficiados a través del proyecto gubernamental Vida Mejor. También darle la bienvenida a cada uno de quienes le acompañan y que lo que se haga en esta hermosa tarde sea para beneficio de todos, no para solo uno que sea un pensamiento personal, sino para un pueblo que necesita principalmente proyectos. Puede decir que cada comunidad necesita de las autoridades competentes, porque ellos son los medios más principales que están más cerca de nuestro presidente. Y nosotros, con la dirigencia de este lugar, continuamos trabajando precisamente, gestionando para que vengan más ayudas para estas comunidades. El día de hoy quisimos estar aquí con ustedes precisamente para traerles el saludo a nuestro presidente Juan Orlando, un presidente valiente, que está trabajando por el país, que está trabajando fuertemente para que mejoren los más necesitados, los más olvidados. Ustedes han sido testigos de ver cuánta obra de infraestructura está haciendo en el país. Con estos recorridos, el diputado Edgardo Martínez trata de conocer la problemática en cada una de las regiones del departamento de Comayagua, con la intención de dar una respuesta y él, como miembro de la Comisión de Presupuesto, poder incluir proyectos que beneficien a las diferentes comunidades, brindando a través de esto una mejor calidad de vida a los favorecidos de las obras. Porque lo positivo que sucede en la zona centro le encuentra usted en Enfoque Positivo. Reportaje, entrevistas, debate, entre otros de los géneros del periodismo, veraz e imparcial y profesional. Enfoque Positivo, veanos los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal Marte TV, el canal de su generación. Este es el Minuto Informativo. Patrocinado por el Ingeniero Edgardo Martínez. Minuto Informativo. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Públicos, desarrolla obras que permiten a los jóvenes tener áreas de sana diversión, como la obra que se desarrolla gracias a la gestión del Vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez. Una cancha multiusos en la colonia Casa Blanca. Un espacio que permite una sana convivencia y que a la vez permite generar empleos para una vida mejor. El mandatario hondureño demuestra el compromiso que tiene con el país, construyendo espacios para la niñez y la juventud, en donde ellos pueden encontrar refugio para poder desarrollar sus actividades recreativas y de sano esparcimiento. Este fue el Minuto Informativo. Patrocinado por el Ingeniero Edgardo Martínez. Minuto Informativo. Ferretería Maldonado Número 1 le ofrece todo lo que necesita para su proyecto de construcción, con gran variedad de materiales para electricidad, carpintería, soldadura, agricultura, jardinería, fontanería. También contamos con cerámica en variedad de diseños, cielo falso, porcelanato, varillas, bloques de todo tamaño, canaletas, cemento y mucho más. Estamos ubicados Salida La Libertad, frente a la terminal de buses de Comayagua, teléfono 2772-2215, celular 9591-2846. Si quieres lucir bella, sofisticada y a la moda, con las últimas tendencias en lo que a tu imagen respecta, te invitamos a visitar Sala de Belleza Profesional, los expertos en belleza. Te atendemos en todo lo relacionado con tratamientos faciales, cortes, secado y planchado, tintes, iluminaciones, alisado normal y chino, peinados para toda ocasión, maquillaje, pedicure y manicure, uñas acrílicas y perforación de orejas. Visítanos, estamos ubicados en el pasaje Andara Flores con el teléfono 2772-2406. Sala de Belleza Profesional, somos expertos en belleza. Si vas rumbo a Tegucigalpa, encuentras a supermercado y restaurante Delicias del Carmen, o vienes de Tegucigalpa y vas para San Pedro Sula, en Los Palillos está Delicias del Carmen. En supermercado y restaurante Delicias del Carmen, encuentras calidad y variedad en la barrotería, carnes, lácteos, cereales, productos para el hogar de consumo masivo. Y mientras compras en nuestro supermercado, disfruta de nuestros deliciosos chicharrones, un extenso menú de comidas y bebidas nacionales e internacionales. Amplios salones para conferencias y para su comodidad, contamos con autoservicio y un amplio parqueo. Supermercado y restaurante Delicias del Carmen, listo para satisfacer sus deseos y necesidades. Atendemos los pedidos de todo el país. Llámenos a los teléfonos 9948-1931, 9990-7607 y al 9846-2510. Supermercado y restaurante Delicias del Carmen, donde tienes la libertad de elegir y ahorrar al comprar. Estamos carretera Tegucigalpa, kilómetro 67 y restaurante Delicias del Carmen, en Los Palillos. Honduras avanza con paso firme hacia el desarrollo y es hora de definir o invertimos en el futuro pagando el peaje o perdemos la oportunidad de mejorar la infraestructura vial a través de las alianzas público-privadas, generando más de 107 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a miles de familias con empleo. Gracias al pago de peajes, están haciendo estas obras. Tramo El Progreso Tela, ampliación a cuatro carriles. Corredor Turístico, Tramo La Barca El Progreso, ampliación a cuatro carriles. En el Tramo La Barca El Progreso, teniendo intervenido actualmente 24 de 36 kilómetros con las siguientes obras. Concluido el drenaje menor para prevenir inundaciones. Tramo Villanueva-San Pedro Sula, con una inversión de 280 millones de lempiras, finaliza las obras de rehabilitación que se realizó a lo largo de los 60 kilómetros que componen los tramos carreteros de Villanueva-San Pedro Sula y de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Nuevos puentes, Santa Rita, la democracia. Porque el compromiso de tener buenas carreteras es compromiso de todos. El futuro de Honduras lo construimos entre todos. Gobierno de la República. Ahora en Comayagua, CESTEC, Centro Educativo, Santa Teresa de Calcuta. Un centro educativo con los más altos estándares en educación, a bajos precios. Maestros bilingües altamente capacitados. Textos en inglés y en español. Aulas adaptadas a los estándares de aprendizaje infantil. Clases de inglés y computación diarias. Clases extracurriculares. De música, danzas folclóricas, teatro y mucho más. Prescolar, totalmente bilingüe. Y también ofrecemos el cuidado de los más pequeños de la casa. Con nursery, de la edad de dos meses en adelante. Si matricula a un familiar, pagará solamente 10 mensualidades. Y no paga doble el mes de junio. Si matricula en noviembre, diciembre y enero, 50% de descuento en su matrícula. Y le obsequiamos la tela del uniforme. Matricule ya. Información al 9865-6503. Los niños son como las estrellas. Nunca son demasiados. Centro Educativo Santa Teresa de Calcuta. CESTEC. Déjate contagiar de la alegría que representa la época navideña. Poder estar cerca de los más amados y compartir nuestros más anhelados deseos. Gozar la Navidad no es embriagarse para celebrar el verdadero gozo. Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea. Marte TV, el canal de tu generación. Porque lo positivo que sucede en la zona centro le encuentra usted en Enfoque Positivo. Reportaje, entrevistas, debate, entre otros de los géneros del periodismo, veraz e imparcial y profesional. Enfoque Positivo. Veanos los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal Marte TV, el canal de su generación. Bien, gracias, muchísimas gracias, amable televidente, pues estamos de nuevo a través de su programa Enfoque Positivo por su canal Marte TV, pues un canal pensado para educarle, entretenerle y también e informarle. Tal como le dije, después de la pausa comercial, ya tenemos aquí listo a nuestra invitada. Tenemos a una persona que en este momento, pues ella va aspirando a un cargo de elección popular. Se trata de la abogada Nelly Patricia Geckel. Ella es una persona muy reconocida en Comayagua porque ha tenido, pues, no puestos de gobierno, ¿verdad?, sino que puestos gremialistas. En este caso, la abogada Nelly Geckel, pues fue presidenta del capítulo de abogados en esta ciudad de Comayagua. Abogada, pues gracias por aceptar la invitación y venirle a decir a nuestras amables televidentes quién es Nelly Geckel. Bien, muchísimas gracias, Novi, por invitarme a su prestigioso programa y darme la oportunidad de poderme, de llegar a los hogares de cada uno de los habitantes de la ciudad de Comayagua y del departamento, pues este canal tiene una gran cobertura. Le agradezco muchísimo la oportunidad de expresarme y de decirle al pueblo de Comayagua que estoy aspirando a una diputación, que quiero representarlo dignamente, que puedo ofrecerles honestidad, trabajo, responsabilidad y entrega total para poder legislar, si ustedes me lo permiten, en el Congreso Nacional, para el bienestar de nuestro departamento. Vamos a decirle, abogada, a nuestros amables televidentes en este momento, quién es Nelly Geckel. Bueno, yo soy abogada desde hace 25 años que me gradué, gracias a Dios. He estado en el ejercicio independiente de la profesión. Políticamente, pues nunca he estado participando, excepto en la política gremial. Tuve la bendición de Dios de poder ganar las elecciones y llegar a ser presidente del capítulo de Comayagua, donde nuestro principal tema de campaña y nuestro principal logro, porque fue el de mayor esfuerzo, fue construir el edificio que hoy alberga el capítulo de abogados de Comayagua, en una donación que hizo el abogado Fernando Geckel, mi tío, el predio, que es una manzana, y logramos, por la voluntad de Dios, me permitió a mí, su sobrina, poder edificar ese edificio, que es un hermoso edificio y es un patrimonio de todos los abogados. En otro sentido, pues, políticamente, como le digo, no he participado, pero siempre está en la familia, tenerla en la sangre, la política, como en la sangre de todos, solo es despertar ese gusanito y encontrarle el gusto y el sabor. ¿Por qué? Porque es un deseo de servir, es tener la vocación de ayudar al que necesita, y esa, gracias a Dios, ha sido una vocación que se me ha sido inculcada en mi familia, especialmente en mi madre. Fue una mujer que siempre sirvió, siempre trabajó, siempre luchó por los demás, y Dios le bendijo dándole la oportunidad de ser la primera alcaldesa de la ciudad de Comayagua, la primera mujer que ocupó tan digno puesto. Y yo recuerdo, siendo una niña para ese momento, pues, cuando ella, todas las actividades que ella desarrollaba, destacándose principalmente en la construcción del Palacio Municipal, este Palacio Municipal que tiene tan hermosa fachada, que es de tiempos de la colonia, pero que todo lo demás, pues, es una estructura nueva, que mi madre fue la persona que tomó la determinación de reconstruirlo y no permitir que se perdiera, porque si no, con el tiempo y a esta altura quizá ya no existiese. Y eso es importante, abogada, saber y conocer, de que su madre fue la primera mujer alcaldesa que hubo en Comayagua e hizo grandes logros. Esa fachada de la alcaldía que tenemos en Comayagua, pues, hoy es un ícono, podemos decir así, a nivel mundial de lo que es la historia de nuestros antepasados, del trabajo que hicieron en edificaciones. Así es, Domi, porque es algo histórico, es colonial, es realmente la construcción, que se hizo cuando empezó Comayagua. Yo he tenido la fortuna de ver algunas fotografías de Comayagua allá por 1800 y ya tenemos el Palacio Municipal, al igual que nuestra hermosísima catedral. Son las cosas representativas en la plaza de Comayagua y, pues, mi madre fue quien se encargó de la construcción, o reconstrucción, mejor dicho, de ese palacio hermosísimo que tenemos. Bien, conocemos y sabemos la historia. Si volvemos a mi persona, Gabriel, por favor. Conocemos y sabemos la historia de Doña Nelly Geckel, pues, una persona muy reconocida en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya fue alcaldesa, usted lo acaba de decir, fue la primera alcaldesa que hubo en el municipio de Comayagua y ella, pues, dejó historia en esta ciudad. También dejó los inicios de uno de los bulevares que tenemos ahora en Comayagua, como será el Roberto Romero Larios y otros proyectos. Pero Nelly Geckel, si la población que nos está viendo en este momento le dicen ya en el mes de marzo, porque esta campaña, pues, directamente ya inició. Cierto que estamos pensando en graduaciones y en Navidad, pero ya sabemos y conocemos de que el tribunal ya dio el verde para que toda persona política inicie sus caminos ya en este bregar. Nelly Geckel, si llega al Congreso de la República, si la población le da la participación, primero en los siete, ¿verdad?, por departamento de Comayagua, y luego ya, pues, que quedarían los que la población desea, cuatro, tres, directamente, ¿qué proyecto tiene en mente para realizar? Claro. Bueno, como usted dice, pues, vamos por pasos. Primero, pues, estamos aspirando a llegar a ser precandidatos, llegar a los siete diputados que concursaríamos en las elecciones generales de noviembre próximo. Yo le ofrezco a la población de Comayagua trabajar por el bienestar del departamento, crear o tratar de legislar para que hayan fuentes de trabajo, donde el joven tenga esa oportunidad de incorporarse a la sociedad, donde la mujer, madre de familia, pueda incorporarse a la labor, al trabajo en la sociedad. ¿Cómo? Continuando con los proyectos que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández está impulsando, las becas 2020, todo ese programa que está, las microempresas, la capacitación para los jóvenes. Tengo planeado hacer algunas estrategias que ya se están encaminando para permitir que jóvenes del extranjero vengan a hacer un trabajo social al país, educando a nuestros jóvenes en el idioma inglés. Tenemos muchos proyectos para desarrollar, para beneficio de Comayagua, no sólo de la ciudad de Comayagua, del municipio de Comayagua, sino que de cada uno de los municipios. Y esa es mi oferta para la gente, decirles que yo estoy dispuesta a trabajar por Comayagua, entregarme al trabajo. Solo puedo ofrecerles honestidad, trabajo, dedicación. No puedo comprometer más, porque no tengo más que comprometer más que mi persona y mi esfuerzo personal para desarrollar el departamento de Comayagua. Yo le pido a la gente que tenga confianza, que me ayude, que me apoye y yo les voy a demostrar que voy a trabajar y voy a representar dignamente el departamento de Comayagua. Así como es mujer y anda buscando la participación directamente en Comayagua, se necesita tener un lugar donde hayan aquellas mujeres, o estén, perdón, aquellas mujeres, Gabriel, por favor, donde estén aquellas mujeres que necesitan de que se les apoye cuando tienen problemas de familia, intrafamiliar, ¿verdad? También se necesita, abogada, apoyarle a aquellas jóvenes, madres solteras o adultas que son madres solteras, ¿verdad? No jóvenes, adolescentes muchas veces que tienen sus niños a temprana edad para tener como guarderías, pero bien instaladas para que ellas puedan trabajar en el día, ¿verdad? Y tener sus niños ahí o sus niñas. Usted me mencionaba de que todos esos temas también son importantes para apoyar a los niños y también a la mujer. definitivamente son importantes. Y si vemos, la primera dama está impulsando este tipo de proyectos. Lo que pasa es que tenemos que ver que el gobierno pues está, tiene que iniciar por un lugar, se está iniciando por la capital, se está consolidando en la capital estos proyectos y luego viene a replicarse en los departamentos. Un compromiso mío es que Comayagua sea uno de esos departamentos donde se inician las réplicas de estos proyectos que son tan beneficiosos para la población, especialmente para nuestras mujeres y para nuestros jóvenes, que debemos de centrarnos en ellos porque son la parte de la población que no ha tenido esa participación en política por temor, por diferentes razones, ¿verdad? Pero es el momento en que rompamos con esos esquemas y que la mujer perdamos el miedo a participar en política, que tengamos esa interés, tenemos la capacidad, tenemos el deseo, solo tenemos que poner el empeño para lograrlo. Igual los jóvenes, los jóvenes desde cada trinchera tenemos pensado en tratar de crear escuelas técnicas donde a los jóvenes se les enseñe desde el oficio de la zapatería que se está perdiendo, la carpintería, tantas cosas que un joven puede dedicarse, aprender y capacitarse, ser tan profesional que ser uno de los mejores y ser cotizado a nivel nacional. Entonces, de esos proyectos es que estamos hablando. Esos son los compromisos que yo quiero adquirir con la población de Comayagua. Ayudar para que Comayagua como departamento pueda surgir y tener una vida mejor. Usted hablaba de traer gente como intercambio, ¿verdad? Que vinieran a ayudar, universitarios de otros países que vinieran a ayudar con el tema del idioma inglés. Parece mentira y cualquier gente diría, eso es un proyecto vano, ¿verdad? Que no edifica o no llena. Llena bastante lo que es un currículum cuando se va a buscar un trabajo. Yo lo he vivido en carne propia, por ejemplo, a mí el inglés no me gusta, lo voy a decir así, ¿verdad? No me gusta porque habemos personas que no nos gusta el idioma inglés. O sea, no es que no nos gusta, sino que lo sentimos tan difícil aprender que mi niño pues tiene la bendición de estar aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces él se ríe cuando hay una palabra que yo la digo mal, la menciono mal y él se ríe. Pero igual, hay personas, todo padre de familia hoy desea que sus hijos hablen no solamente una lengua, sino que varias lenguas. Y este sería un proyecto interesantísimo, abogada. A mí me parece muy interesante, Domi, porque el hablar otra lengua, para nosotros lo más cercano es Estados Unidos. Entonces lo principal es hablar inglés, además de que es el idioma internacional. Sí, correcto. ¿Verdad? Entre más idiomas hable un joven o una persona es mucho mejor para él. Pero empecemos con el inglés. Si vemos que hay escuelas en Estados Unidos, por mencionar un lugar donde los jóvenes prestan un servicio social porque esos son créditos que les sirven a ellos para ingresar a las universidades de prestigio en su país. Y ellos vienen muchas veces a instituciones privadas que tienen fines de lucro, pero ellos vienen a cumplir una labor social ayudando en un país como el nuestro, que estamos en vías de desarrollo y que estamos luchando por desarrollarnos. Creo factible y ya he iniciado conversaciones para que vengan a un lugar sin fines de lucro para ayudar a nuestra población, para ir a esos barrios donde nos hemos olvidado de que también es necesario que hablen inglés. La persona que habla inglés, por decir un idioma que es el idioma internacional, tiene una profesión. Y si ya él se capacita, como lo está haciendo el gobierno, que estos jóvenes tengan un emprendedurismo y se capaciten. Entonces va a tener una doble profesión. Yo conozco el caso de muchas personas que han logrado culminar su carrera universitaria gracias a que hablan inglés y han podido trabajar, llámese como traductores, como intérpretes, de diferentes maneras en los call centers, que han tenido un crecimiento notable en el país. Entonces, todas esas situaciones son las que a mí me motivan a estar desde ya, independientemente de que vamos a un proceso eleccionario, buscar la ayuda de ese tipo con la comunidad internacional. Qué bien, ¿verdad? Felicidades, porque este es un proyecto que en realidad se necesita y usted lo está diciendo. Por ejemplo, ahorita, vaya, hay niños y niñas que ya salieron de algunos centros educativos, la mayoría. Oígame, van a estar noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, serían cuatro meses. En cuatro meses, un niño por lo menos avanza su primero, segundo y hasta tercer nivel, ¿verdad? Porque los niños hoy captan rapidito, rapidito captan y también los adolescentes y en los meses serían como cursos vacacionales, esto es excelente y también si se puede a diario, pues no hay problema. Sí, porque la idea es esa con los que estamos conversando, es que los jóvenes vengan a un grupo, digamos, por decir un número, veinte jóvenes por un periodo de tres, seis meses y tener, agarrar niños o jóvenes y darles este curso, un curso intensivo, que sea como si están en la escuela, pues en horarios diferentes a la escuela, fines de semana, para que puedan ir aprovechando. Estos jóvenes se van a regresar, pero va a venir otro grupo de relevo. No es que se termina ahí la capacitación, se van a relevar los que estén viniendo a darnos la colaboración. Es en de las ideas y en lo que ya estamos trabajando. Qué bien, ¿verdad? Excelente, abogada. Se me olvidó antes de comenzar directamente quién era Nelly Geckel y de dónde viene Nelly Geckel, pero vamos a irnos a la pausa comercial, luego regresamos y hablándole directamente la biografía de ella, porque es bueno que usted se dé cuenta, ¿verdad? Quién es la persona que tiene frente a usted y la que va a ver en la papeleta por el Partido Nacional dentro de los, dentro de una de las corrientes del Partido Nacional. ¿Y qué corriente va, abogada? Estamos en Juntos por Más Cambios. Son dos corrientes, ¿verdad? Son dos corrientes, yo voy representando, aspirando en la corriente de Juntos por Más Cambios. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a la pausa, regresamos con usted. Porque lo positivo que sucede en la zona centro lo encuentra usted en Enfoque Positivo. Reportaje, entrevistas, debate, entre otros de los géneros del periodismo, veraz e imparcial y profesional. Enfoque Positivo, veanos los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal Marte TV, el canal de su generación. Este es el Minuto Informativo. Patrocinado por el ingeniero Edgardo Martínez. Minuto Informativo. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Públicos, desarrolla obras que permiten a los jóvenes tener áreas de sana diversión, como la obra que se desarrolla gracias a la gestión del Vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Martínez. Una cancha multiusos en la colonia Casa Blanca. Un espacio que permite una sana convivencia y que a la vez permite generar empleos para una vida mejor. El mandatario hondureño demuestra el compromiso que tiene con el país, construyendo espacios para la niñez y la juventud, en donde ellos pueden encontrar refugio para poder desarrollar sus actividades recreativas y de sano esparcimiento. Este fue el Minuto Informativo. Patrocinado por el ingeniero Edgardo Martínez. Minuto Informativo. Ferretería Maldonado Número 1 le ofrece todo lo que necesita para su proyecto de construcción, con gran variedad de materiales para electricidad, carpintería, soldadura, agricultura, jardinería, fontanería. También contamos con cerámica en variedad de diseños, cielo falso, porcelanato, varillas, bloques de todo tamaño, canaletas, cemento y mucho más. Estamos ubicados Salida a la Libertad, frente a la terminal de buses de Comayagua. Teléfono 2772-2215. Celular 9591-2846. Si quieres lucir bella, sofisticada y a la moda, con las últimas tendencias en lo que a tu imagen respecta, te invitamos a visitar Sala de Belleza Profesional, los expertos en belleza. Te atendemos en todo lo relacionado con tratamientos faciales, cortes, secado y planchado, tintes, iluminaciones, alisado normal y chino, peinados para toda ocasión, maquillaje, pedicure y manicure, uñas acrílicas y perforación de orejas. Visítanos, estamos ubicados en el pasaje Andara Flores con el teléfono 2772-2406. Sala de Belleza Profesional, somos expertos en belleza. Sala de Belleza Profesional, somos expertos en belleza. Nuestro supermercado disfruta de nuestros deliciosos chicharrones, un extenso menú de comidas y bebidas nacionales e internacionales. Amplios salones para conferencias y para su comodidad, contamos con autoservicio y un amplio parqueo. Supermercado y restaurante Delicias del Carmen, listo para satisfacer sus deseos y necesidades. Atendemos los pedidos de todo el país. Llámenos a los teléfonos 9948-1931, 9990-7607 y al 9846-2510. Supermercado y restaurante Delicias del Carmen, donde tienes la libertad de elegir y ahorrar al comprar. Estamos carretera Tegucigalpa, kilómetro 67 y restaurante Delicias del Carmen en Los Palillos. Honduras avanza con paso firme hacia el desarrollo y es hora de definir o invertimos en el futuro pagando el peaje o perdemos la oportunidad de mejorar la infraestructura vial a través de las alianzas público-privadas, generando más de 107 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a miles de familias con empleo. Gracias al pago de peajes, se están haciendo estas obras. Tramo El Progreso Tela, ampliación a cuatro carriles. Corredor Turístico, Tramo La Barca El Progreso, ampliación a cuatro carriles. En el Tramo La Barca El Progreso, teniendo intervenido actualmente 24 de 36 kilómetros con las siguientes obras. Concluido el drenaje menor para prevenir inundaciones. Tramo Villanueva-San Pedro Sula, con una inversión de 280 millones de empiras, finaliza las obras de rehabilitación que se realizó a lo largo de los 60 kilómetros que componen los tramos carreteros de Villanueva-San Pedro Sula y de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Nuevos puentes, Santa Rita, la democracia, porque el compromiso de tener buenas carreteras es compromiso de todos. El futuro de Honduras lo construimos entre todos. Gobierno de la República. Ahora en Cumayagua, CESTEC, Centro Educativo Santa Teresa de Calcuta. Un centro educativo con los más altos estándares en educación, a bajos precios. Maestros bilingües altamente capacitados, textos en inglés y en español, aulas adaptadas a los estándares de aprendizaje infantil, clases de inglés y computación diarias. Clases extracurriculares, de música, danzas folclóricas, teatro y mucho más. Prescolar, totalmente bilingüe. Y también ofrecemos el cuidado de los más pequeños de la casa, con nursery, de la edad de dos meses en adelante. Si matricula a un familiar, pagará solamente 10 mensualidades y no paga doble el mes de junio. Si matricula en noviembre, diciembre y enero, 50% de descuento en su matrícula. Y le obsequiamos la tela del uniforme. Matricule ya. Información al 9865-6503. Los niños son como las estrellas, nunca son demasiado. Centro Educativo Santa Teresa de Calcuta. CESTEC. Aquí está mi tiempo, aquí está mi... Déjate contagiar de la alegría que representa la época navideña. Poder estar cerca de los más amados y compartir nuestros más anhelados deseos. Gozar la Navidad no es embriagarse para celebrar el verdadero gozo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea! Marte TV, el canal de tu generación. Porque lo positivo que sucede en la zona centro lo encuentra usted en Enfoque Positivo. Reportaje, entrevistas, debate, entre otros de los géneros del periodismo, veraz e imparcial y profesional. Enfoque Positivo. Veanos los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por su canal Marte TV, el canal de su generación. Bien, gracias, muchísimas gracias por continuar a través de su programa Enfoque Positivo por su canal Marte TV, pues el canal pensado para educarle, entretenerle y también informarle durante toda la programación. Antes de continuar al habla con la abogada Nelly Geckel, quiero decirle a usted, amable televidente, que CEPTED es el centro educativo Santa Teresa de Calcuta y está ubicado donde usted se acuerda que existía Modas Norma. Ahí va a estar ubicado este centro educativo y en los próximos días estará abierto para la matrícula. No se va a arrepentir y ahorita hay promoción al 50% la matrícula y le regalan la tela del uniforme. También ya están listos los textos de inglés que los niños y las niñas llevarán en sus aulas de clase y aparte de ello ya se están preparando también en lo que es la parte de nursery. Ahí la guardería le estará cuidando su muchachito, su muchachita, si usted es persona que labora fuera de su casa y tiene que dejar su niño con una empleada pero no encuentre empleada, vaya déjelo a Santa Teresa de Calcuta que ahí se lo van a atender muy, muy bien. Aparte le estarán dando pues los cuidados esenciales de un bebé, también estarán dándole los cuidados de las áreas motoras y el que vaya avanzando en edad de más meses también le van a estar dando clases. Los niños no van a jugar que van, sino que van a aprender lo que es la parte de la enseñanza educativa de calidad. Continuamos al habla con la abogada Nelly Geckel, pues ella está en este momento aspirando dentro de los 14 diputados, propietarios que van en las dos planillas del Partido Nacional. Abogada pues ya fue inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral como candidata a diputada por el Departamento de Comayagua, pero la población tiene que saber quién es Nelly Geckel. Bueno, como le decía al principio, lastimosamente nos debíamos cuando terminamos la conversación, pues soy abogada, le decía, con 25 años de experiencia, vengo de un hogar de Comayagua, mi padre es de Comayagua, mi madre nació en La Ceiba, pero ciudadana de Comayagua 100%, al grado que llegó a ser la primera alcaldesa, la primera mujer alcaldesa en nuestro municipio. Tengo siete hermanos más, somos ocho en la familia y yo pues estoy casada desde hace 32 años casi, tengo tres hijos y estamos luchando por poder representar dignamente a Comayagua. Sí, cuando a usted se le dio la oportunidad, ¿qué fue lo primero que pensó, abogada? Servir. Mi instinto de ayudar al que necesita siempre ha sido, siempre ese ha sido mi mayor anhelo, porque ayudando al que necesita estamos cumpliendo la voluntad de Dios, pero también siento que estoy dignificando el sentir de mi familia, desde mi abuela, mi tía, toda mi familia, mi madre, mi papá. Entonces, mi vocación siento que es servir donde Dios me ponga a servir. Por eso este es un proyecto que esté en las manos de Dios. Si es bueno, si yo voy a servirle al Señor, si voy a servirle a la comunidad de Comayagua, el Señor le pido que me lo dé. Si no es bueno, pues el Señor sabrá por qué no me lo da y todo esté en sus manos. Sabemos y conocemos de que Nelly Geckel, pues es una persona de familia muy reconocida en Comayagua, lo Geckel. ¿Quién nos recuerda a don Nino Geckel, a don Humberto Geckel, que fue su papá, ¿verdad? Fue un jefe mío en Recursos Naturales, me acuerdo yo muy bien, abogada. Y lógicamente, pues lo de política, usted me decía que todos lo tenemos, pero que usted lo trae ya en la sangre, desde cuando su mamá. Sí, porque... Claro, a mi mamá era una mujer que le encantaba la política. Y ya, le digo yo que si ella estuviese con nosotros en la tierra, pues quizá fuera ella la candidata en este momento, ¿verdad? Porque sí, a ella le apasionaba la política, mi madre. Ya tiene varios días de andar, pues, ya dialogando con muchas personas. ¿Ha habido reciprocidad de aquella gente que tiene, pues, empatía con usted? Gracias a Dios, sí. He tenido... Simpatía tiene que ser. Sí, y he estado, pues, he visitado algunas comunidades donde he sentido una buena recepción por las autoridades y por la población. También estamos trabajando con el movimiento Mujeres por Más Cambios. Este es un grupo de mujeres que está establecido a nivel nacional. En Comayagua ya se formó, somos varias las mujeres que estamos. Y de hecho, de este grupo que ya estamos activando, vamos dos candidatas a la diputación y estamos visitando las comunidades, reuniéndonos para... La finalidad es que la mujer despierte en la política, para que la mujer sienta que también hay espacios para ella. Y esto no quiere decir que es que vamos a medir fuerza con el género masculino. Lo que vamos a hacer es ponernos, hombro a hombro, hombres y mujeres, los mejores ciudadanos de cada lugar, de cada municipio, de cada departamento, que querramos servir. Porque hay muchísimas personas que son nobles, buenas, pero que no quieren incursionar en la política. Son pocas las mujeres, abogadas. Sí, somos pocas las mujeres que tomamos esa determinación. Yo invito a las ciudadanas de Comayagua que intenten entrar en la política. Es apasionante. Una vez que se despierta ese gusanito, les digo yo, es apasionante la política. Porque aquí uno va conociendo las necesidades de la gente realmente, del pueblo pueblo, de la gente que usted puede servir de diferentes formas. A veces es difícil cumplirle a la gente individualmente, pero sí se puede luchar, sí se puede trabajar por servirle a la gente colectivamente, mejorando las comunidades, mejorando las vías de acceso, creando fuentes de trabajo, brindando seguridad. Todo esto va haciendo que el joven, que la mujer, que el señor, que el anciano pueda emprender con un negocio. Todo eso tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar que hayan lugares dignos para cuidar a nuestros niños, que hayan lugares dignos donde nuestros ancianos puedan ser cuidados. Porque normalmente e históricamente nuestros padres o los ancianos que tenemos en nuestra familia han sido cuidados por los hijos o por los nietos. Lastimosamente estamos en una sociedad ahora donde hay que trabajar mucho los hijos o los nietos. Ustedes deben tener lugares dignos, donde en el día, mientras la hija o el hijo están trabajando, haya un lugar donde ese anciano se le va a dar su comida a tiempo, su medicamento a tiempo, y que en la noche regrese a su hogar con su familia. Porque los ancianos necesitan el calor y el amor de las personas que ellos engendraron. Entonces, por esas cosas, es que queremos luchar para Comayagua. Y enhorabuena, pues. Ojalá, verdad, que todos estos proyectos, pues Dios se los cumpla a usted directamente, porque si su sentir es apoyar y ayudar al que en realidad necesita, y representar a la mujer. Muchas veces la mujer no ha sido representada de la forma adecuada, y en el departamento de Comayagua, pues hay opciones. En este momento, una de las opciones es la abogada, Nelly Igué, que es el que va en la planilla para diputados en el departamento de Comayagua. Y así, abogada, pues usted está pendiente de todo lo que acontece alrededor de lo que es el trabajo en política para luego dar respuesta. Sí, en eso estamos conversando con la gente en las aldeas, en los municipios, para darnos cuenta de las mayores necesidades que cada uno tiene como comunidad. Porque es, como le digo, es muy difícil poderle dar una respuesta aunque se tenga el deseo o la intención de dar una respuesta individual, pero es bastante difícil porque tenemos que recordar que somos un país pobre, con pocos recursos, que tenemos que magnificar estos recursos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creando proyectos que sean para un bien de la colectividad, de la comunidad, que esta comunidad se pueda desarrollar y salir adelante. En la medida en que las pequeñas comunidades se desarrollen y salgan adelante, lo va a hacer nuestro departamento y por ende nuestra Honduras. Así es. Que para eso debemos luchar. Esa es la visión que tiene el señor presidente. Que Honduras deje de ser un país en vías de desarrollo para que se vuelva un país en desarrollo. No es fácil, no es de un día para otro, por eso estamos luchando, por eso queremos que el presidente Hernández sea nuestro presidente nuevamente, porque sabemos que hay un proyecto, hay un plan de gobierno que necesita el tiempo para poder terminar él y poder despegar a Honduras y que sigamos trabajando en pro de mejorar. Qué bien, ¿verdad? Así que felicidades. Por nuestra parte, pues estaremos siempre pendientes de lo que acontece a su alrededor también como política de ahora en adelante, ¿verdad? Y esperamos, abogada, pues que no sea ni la primera ni la última vez que esté frente a nosotros para hablarle a nuestros amables televidentes si ellos le dan el voto. Muchísimas gracias, claro que sí. Yo espero, yo tengo todo el deseo de servir y usted como ciudadano tiene el derecho de elegir. Yo le pido que me elija, que confíe en mí, que no le voy a defraudar, que no voy a fallarle al pueblo de Comayagua porque soy gente de Comayagua, soy de familia de Comayagua, amo Comayagua, amo Honduras y voy a servir, voy a trabajar. Por favor, confíen en mí y denme su voto. Se los voy a demostrar. Bien, excelente, abogada. Ya le dije, verdad, que no será ni la primera ni la última. Gracias. La vamos a ir viendo frente a la pantalla chica y hablar directamente de su trabajo, de su gestión como candidata a diputada. Vamos a tratar ya de marcharnos, verdad, porque ya estamos a pocos minutos de las seis de la tarde y también ya tenemos aquí en nuestro set, nuestro canal, a los hermanos de la Iglesia Católica del programa El Rebaño del Buen Pastor. Si quiere también usted escuchar Palabras de Fe, pues quédese ahí con el programa del Rebaño del Buen Pastor. Por mi parte, nuestro compañero Gabriel Ayala, un servidor de Ayala, le decimos, pues, que muchísimas gracias por estar pendiente, que tenga buen provecho a la hora de la cena y si Dios lo permite esta próxima emisión que vendrá, nuevo invitado o nuevos temas, nuevas noticias para usted. Adiós. Porque lo positivo que sucede en la zona centro lo encuentra usted en Enfoque Positivo. Enfoque Positivo